Se fue con las arenas del mar, buscando su destino, palpito entre las sombras sin más, y nado en el vacío, reina el silencio en este oscuro lugar, nada es eterno, todo llega al final, tan solo sé que busque, hay que busque, lo que este mundo me duele y me da, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Música De nuevo con la gente que va, cargada de recuerdos, confío en la persona que da, su amor sin conocerlo, aunque da tiempo para echarnos a entrar, no me preocupas si te encuentro al final, tan solo sé que busque, que busque, lo que este mundo me duele y me da, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Música Se fue con las arenas del mar, buscando su destino, colpito entre las sombras sin más, mirado en el vacío, reina el silencio en este oscuro lugar, nada es eterno, todo llega al final, tan solo sé que busque, que busque, lo que este mundo me duele y me da, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, no hay. Música Gracias por ver el video.